Bienvenidos, futuros consumidores de Soylent Green. La ultraizquierda en la vida pública actual es una suerte de circo dantesco, un espectáculo que mezcla dogmatismo con mediocridad envuelto en consignas vacías y protagonizado por personajes que parecen sacados de una caricatura de mal gusto. Ya no estamos hablando de movimientos sociales con fundamentos profundos, sino de una fauna callejera que exhibe, a cada paso, su falta de coherencia, su dependencia de consignas ajenas y su servilismo ante los hilos ocultos de quienes financian su activismo. Hoy en día, el escenario político y social de la ultraizquierda se ha convertido en el campo de juego de los perroflautas, los pijoprogres, el ejército de charos, y los infames alíades planchabragas, una mezcla de histeria, hipocresía y fanatismo barato que no hace más que exacerbar el absurdo y empujar. Analicemos a cada uno de estos personajes y su tragicómico papel en la lucha revolucionaria moderna. La ultraizquierda actual ha perdido toda la sustancia que algún día pudo haber tenido. Se ha convertido en un mero peón de aquellos que buscan desestabilizar el orden a cambio de influencia y poder. Detrás de las pancartas, de los gritos de revolución, se oculta la realidad de un movimiento que, lejos de ser autónomo o genuino, sigue al pie de la letra el guión dictado por quienes mueven los hilos desde la sombra, menudo con cheques bien remunerados. Esta supuesta lucha no es más que una puesta en escena para justificar el caos y el conflicto como estrategias de presión. Sus integrantes actúan como mercenarios de una causa comprada, en la que cada destrozo, cada protesta violenta, es una muestra de lealtad monetizada al patrón que los financia. No se trata de indignación sincera ni de pasión revolucionaria. La violencia es aquí un acto programado, diseñado para romper la paz social y crear un clima de inseguridad que beneficie, como no, a aquellos que los dirigen. Sus tácticas de infiltración en protestas pacíficas para detonar enfrentamientos y convertir las calles en campos de batalla son de manual. En este contexto, la ultraizquierda no busca cambio social real, busca ser la chispa del conflicto para satisfacer a sus benefactores. Dentro de este circo encontramos a los famosos perroflautas, los soldados rasos de la causa, quienes se presentan como rebeldes al margen de la sociedad, despreciando toda norma o autoridad, sin ofrecer otra alternativa que la confrontación. Estos personajes, que con frecuencia confunden su negligencia con lucha, vagan por las ciudades y se lanzan a la provocación como si el conflicto fuese el único fin en sí mismo. Son los agentes más ruidosos, y a menudo los más destructivos en cualquier protesta, expertos en gritar sin argumento y en destrozar sin remordimiento, cual mercenarios del desorden urbano. Al final, el perroflauta de turno actúa como el peón indispensable en este juego de manipulación, de quienes los utilizan como carne de escenario. Su aparente desprecio hacia el sistema no es más que una fachada para ocultar el vasallaje monetizado que llevan sobre sus espaldas. Luego están los pijo progres, esos revolucionarios de salón, bien vestidos, con móviles de última generación y, a menudo, cuentas bancarias generosas que los respaldan. Estos personajes predican la redistribución de la riqueza mientras disfrutan de todas las ventajas del sistema que dicen odiar. Son aquellos que claman por la igualdad y la abolición del capitalismo desde sus barrios de élite y sus vacaciones en destinos exóticos. Estos activistas de alto standing están tan lejos de los problemas de la clase trabajadora como de la realidad misma. Su verdadera revolución se limita a las redes sociales, donde lanzan mensajes incendiarios desde la seguridad de sus apartamentos de lujo. La hipocresía de los pijo progres es flagrante. Bajo el disfraz de defensores de la justicia, en realidad lo único que buscan es redimir su culpa de clase sin tener que sacrificar ninguno de sus privilegios. Adoptan posturas radicales por conveniencia porque resulta cool en sus círculos sin tener la menor intención de vivir bajo las normas que exigen para los demás. En última instancia, son cómplices de una causa que en realidad no defienden. Sirven como fachada, como el lado chic de un movimiento vacío y carente de sentido. En el inframundo del activismo ultraizquierdista encontramos a las charos zapadoras, esas mujeres que, con un desprecio absoluto por el pensamiento crítico, llenan las calles y los supermercados de gritos y consignas. Su modus operandi es simple, repetir sin cesar, cual loros histéricos, las frases que han escuchado en tertulias televisivas de dudosa calidad. Casi siempre de edad avanzada, aunque a veces también jóvenes, las charos han convertido la histeria en su bandera. Se cuelan en las filas del supermercado, gritan consignas vacías y escupen discursos ajenos creyéndose la vanguardia de una revolución que no comprenden. Su indigencia neuronal es tan evidente que basta una consigna vacía para encender su furia y convertirlas en el megáfono de cualquier panfleto de turno. Estas histéricas no representan ninguna ideología, son el eco vacío de quienes manipulan sus emociones desde la televisión. Y mientras ellas gritan, aquellos que mueven los hilos se benefician de su furia sin sentido. Por último, tenemos a los infames aliades planchabragas, esos hombres que, con una absoluta falta de dignidad, se han convertido en los súbditos incondicionales de las charistas y del movimiento ultraizquierdista. Su activismo es un ejercicio de sumisión, no defienden principios sino oportunidades. Son los bufones de la causa, dispuestos a sacrificar cualquier vestigio de umbría y a convertir su vida en una permanente sumisión a cambio de la atención de mujeres que difícilmente responderían a sus expectativas. Sueñan con acercarse a figuras femeninas que apenas los toleran, a mujeres que, o bien atraviesan una fase de lesbianismo transitorio, o bien fantasean con un macho alfa, como el famoso líder de la izquierda acomodada de galapagar. Estos personajes no defienden una causa, son oportunistas del activismo, movidos por un deseo patético de cercanía y aprobación, aunque eso signifique actuar como bufones y entregarse al papel de hombres nuevos que renuncian a todo con tal de obtener el favor de su público. Este conglomerado grotesco, compuesto de perroflautas desubicados, pijoprogres hipócritas, charistas histéricas y alíades planchabragas patéticos, ¿no es más que un teatro de la decadencia? No hay causa ni convicción real en estos movimientos. Hay, en cambio, un espectáculo de histeria, servilismo y oportunismo, que solo logra dividir y sembrar el caos. La ultraizquierda de hoy no es un movimiento social genuino, es una máquina de ruido, manipulada y financiada por aquellos que se benefician del desorden y de la división. Se presenta como una lucha revolucionaria, pero no es más que un desfile de servilismo y mediocridad. La amenaza de la ultraizquierda no es el cambio social, sino la banalización de las luchas auténticas. Este movimiento, en manos de personajes tan caricaturescos y superficiales, solo puede producir una cosa, la destrucción de la credibilidad en la verdadera justicia social. Si alguna vez hubo una causa noble en la izquierda, hoy se ha perdido entre los gritos vacíos de los comandos violentos de charos, las hipocresías de los pijoprogres, la violencia de los perroflautas y la sumisión patética de los aliades planchabradas. En lugar de construir, este movimiento se dedica a derrumbar no solo el orden, sino también la posibilidad de un verdadero cambio. Pues bueno, ya estaría que viva la madre superiora.